¡Tres, tres, 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 tres! ¡Gánenle Zully! ¡Vámonos! ¡En tres, dos, uno, tiempo! Al bordo me lo paso por el forro de los huevos No son ajenos, son a demos como pajeros Como Donatello, vamos dos a cero Tú pareces Kirby después de aspirar el puto escenario entero Y ya lo sabes, oye loco, dime dónde toco Porque creo que a ti yo no te puedo ni tocar Simplemente canalizo el rap y sin brotar A este tonto yo, Víctor, le voy a matar Loco, no lo entiendes, mi nivel se descontrola Me trata de bola, de bolo, se traga mis bolas, no me jodas Broda, yo le meto y voy a fuego, sí Yo tiro los bolos contigo, me marco el pleno Porque puedo, porque tengo estilo dentro de rapero Creo que yo te noqueo, no lo ves, veo que Te meto más de 100 en una mejor será Que asumas que a mi altura tú no llegas, ¿qué? Tú no llegas, ¿qué? Tú no llegas, ¿qué? Te digo nada más, ¿qué? Nada más te digo que prosigo con mi R.A.P. Tete, vete, que te dejo en jaquemate Jaquemate al jefe, yo de eso memo fe Memo sé, que tengo fe, lo tendremos, eh Nos removeremos y eso tendremos, esto lo sé Broder, no sé por qué tienes pose Tú Miguel, vos sé Yo sé que eres Yoshi con caparazón o con tu fe Ey, con tu fe Me ven y gritan olé Yo qué sé, sale fresh, es nivel Cállate, meto 100 En una loco solo admírame ¿Quieres juegos? Nada nuevo, yo también lo puedo hacer Que te den Loco, tengo más estilo dentro Del que el resto cree que tengo Solo atiende tú a mi cuerpo ¿Quieres el entrenamiento? Es Dragon Ball Porque te hacen falta mil años En la habitación del tiempo En la habitación del tiempo Siento resquemor Soy quien te quemó T.T.V.T. que este te metió Muchas más rimas de las que este Te dejo en on Porque te dejo que el flejo Rompo tu caparazón Soy el héroe que se quitó esa capa Tú la razón te delata Abre la lata Que aquel que marca soy yo Y tú pensando que pensabas algo Pero es que corres cual galgo Cuando traes detrás el traidor Ay, ¿qué le pasó? La lengua se escapó Se le lengua la traba Y creo que no lo acabó Yo le meto el estilo del tweet Llega el tren del hype Y se le lengua la traba, loco Soy el sojai, el maestro Atento le meto Y suena ridículo Yo no soy maestro Pero si eres mi discípulo Sale como quiero Joderé tus vínculos Y casi sin querer Hasta te he quitado tu título Vale, jurado Segundo clasificado para la liga Y definitivo A mi derecha es Zulibic A mi izquierda es JSK Lo quiero en 3, 2, 1 Zulibic A mi izquierda es JSK